Bienvenidos a OpenTX Que lo esté haciendo actualmente Y a mi es algo que personalmente Me gustaría consumir Así que espero que vosotros también Os guste consumir este tipo de contenido Y sin más dilación Os voy a contar que es Pues bien Dronadictos no voy a estar solo En esta aventura Sino que Kilian FPV que vais a tener en sus redes sociales Me va a acompañar Y diréis ¿Y en qué te va a acompañar? Pues muy bien chicos hemos creado Un podcast de FPV ¿Vale? Es algo que tenía muchísimas ganas de hacer Es un formato que me permite Estar hablando y debatiendo Con más gente sobre componentes Sobre miles de temas Hacer entrevistas Poner en cuestión varias cosas Del FPV, analógico, digital Se me ocurren mil temas Y de hecho ahora mismo Que estáis viendo este vídeo Ya tenéis 5 capítulos disponibles Que os voy a dejar enlace en la descripción de este podcast El podcast se va a llamar Dronadictos Y como os digo Este podcast no voy a estar yo solo Sino que está Kilian conmigo Para que hablemos de estos temas Y la idea es traer invitados Y hablar de muchísimos temas Ya sea de long range De freestyle De carreras De eventos De patrocinios De pilotos De entrevistas De entrevistas A gente que está empezando A gente grande A cómo se están introduciendo En el tema cinemático Y demás Hay miles de cosas Que podemos hablar Y como os digo Ya tenéis 5 capítulos Para que podáis escuchar Y opinéis un poco Sobre el podcast Y nos dejéis vuestro feedback Ya os digo La idea es hacer algo conjunto Con vuestras inquietudes Vuestras ganas de escuchar A pilotos A youtubers A famosos A quien sea Nos las digáis Nos las transmitáis Y nosotros podamos traerlos al podcast Y poder debatir Pues un ratito Durante media hora 40 minutos 50 Lo que surja La idea era hacerlo de 15 minutos Pero en estos primeros 5 capítulos Nos hemos dado cuenta Que se nos va de las manos Sobre todo porque ya hemos hecho Un par de entrevistas Que no voy a decir nada No voy a desvelar Podéis ir al podcast Escucharlos Y ya veréis quiénes son Pero como os digo A veces pues en las entrevistas Se nos alarga La idea es disfrutar Y estar en una charla Entretenida Y hablar de lo que más nos gusta Así que si se alarga 40 minutos Una hora Pues no pasa nada Bienvenido sea Y nada Yo creo que Está un poco todo Deciros que este podcast Lo vais a encontrar En todas las plataformas Ya que lo voy a lanzar A través de Anchor Y lo podéis encontrar Tanto en Spotify En ePodcast En eVox Y más plataformas Porque esta directamente Lo emite En todas las plataformas En todas las aplicaciones Que sirven para escuchar podcast Y nada más Que os agradecería Que le diéseis 5 estrellas Al podcast Para que este podcast Pues coja difusión Y lo pueda escuchar Muchísima más gente Que esté metida En el mundo Del FPV Droneadictos Dejarme en los comentarios Que os parece la idea Si os gusta Si no os gusta Decidme cualquier cosa Necesito tener Vuestro feedback Yo espero Que disfrutéis muchísimo Lo hacemos Con muchísima ilusión Y además Nos estamos divirtiendo Mucho Creando estos capítulos Droneadictos Deciros que Tanto la miniatura Como la intro Del principio Del podcast La he hecho yo Personalmente Y deciros que Si vosotros Si alguien Que está ahí Sabe hacer Tanto una intro Como una miniatura Muchísimo mejor O tiene ideas Que aportar Comunicármelo Escribirme Por donde queráis Por correo Por mensaje directo Y si creéis Que creemos Algo muchísimo mejor Pues bienvenidos Yo estoy abierto Yo mediante Mis limitaciones He intentado Hacer algo divertido Y espero que os guste Pues nada Droneadictos Espero que os haya gustado Muchísimo la noticia Espero que Escuchéis el podcast Que os guste Que me escribáis Que me deis vuestro feedback Que me escribáis comentarios Que nos escribáis Sugerencias De temáticas De personas De entrevistas Que queráis escuchar Y nada más Dejad un like Al vídeo Si os ha gustado Esta idea Que os he traído Suscribiros Si no estáis suscritos Al canal Porque se van a venir Muchísimos más vídeos Y que nos vemos En un próximo vídeo Aguantad la cuarentena Y nos vemos Chao, chao Welcome to OpenTX ¿Necesitas tu dosis de FPV? ¿Te gustan los dronecitos? ¿Los ventiladores voladores? Pues estás en el spot adecuado Somos Torino y Kilian Y este es el podcast Droneadictos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!